que hola mi gente caballero felicidades a todos los que tienen niños y que alegría hoy back to school de bb coño como está el tráfico viejo caballero ahora sí presten atención apriétense contra el timón dejen la bobería del pokemon y atiendan para adelante que te va a coger el polizón a 15 millas por ahora no te estén y miren todas las señales de tráfico yo candela es que estoy traumatizado caballero traumatizado bueno felicidades a todo el mundo y que disfruten el tráfico de hoy happy week happy monday ahí se los dejo voy a echar